Hola amigos de Logrero Inversor, bienvenidos una vez más a tu canal de apuestas deportivas. Hoy en un vídeo muy especial te voy a enseñar el perfil de pronosticador que me he creado hace un mes y vamos a repasar los números luego del primer mes corriente. Y bueno, sin más preámbulo, ahora mismo estás viendo en pantalla mi perfil en Blogavet, ahí con la foto y todo. Bueno, un primer mes frenético en el cual siempre estuve en números verdes y eso me ha generado una tranquilidad tremenda para seguir el proyecto, para seguir con confianza. Siempre es bueno empezar bien un proyecto y este ha sido el caso, incluso ya desde la primera apuesta siempre en verde, nunca en negativo, es algo que está muy pero que muy bien. Y bueno, pasado unas 99 apuestas, tenemos un profit de 19 unidades a favor y un beneficio del 14%. Esos son los datos y bueno, aquí ha quedado una apuesta colgada a Blogavet que bueno, es justo, es la única vez que me ha pasado y justo pasó con la última apuesta del mes que aún todavía no ha sido corregida por la plataforma pero bueno, es un partido de la tercera división de Turquía entre el Nersehir y el Adana en el cual yo aposté que iban a haber más de 8.0 corners y la apuesta es verde, se ha saldado con un total de 12 tiros de esquina como puedes ver aquí en Soccer Way, puedes comprobar que pone 5 tiros de esquina por un lado y 7 por el otro que suman 12, que son mucho más que los 8 que yo pronostiqué, así que de manera bastante sencilla esta apuesta está ganada y bueno, cuando Blogavet me corrija esa apuesta, aquí en el apartado de Profit se irá a más 20, incluso podría llegar a más 21 y el beneficio sería de un 15%, esos serían los datos reales, bueno, hasta el momento son 99 apuestas las que me pone ahí pero bueno, me falta esta y justo fue en la última apuesta del mes que me ha pasado esto realmente, por lo general, Blogavet corrige bastante rápido las apuestas, en el correr de unas 3, 4, 5, 6 horas los picks ya están automáticamente corregidos, pero en este caso, bueno, no sé por qué van 3 días pero bueno, es un detalle, una curiosidad nada más, bueno, ahora sí, vamos a ir a lo que son los números del perfil 56% de apuestas ganadas, un 34% de apuestas perdidas, bueno, esto significa que una de cada tres apuestas se van a perder, eso lo tienes que tener en cuenta, o por lo menos en este buen comienzo ha sido así porque bueno, soy una persona que está preparada para perder y sobre todo tenemos que dar cuenta a esto de que la cuota media es de 1,90, es bastante alta porque yo hago apuestas con valor al mercado de tiro de esquina no me muevo de ese mercado, estuve valorando muchísimas opciones, muchos mercados pero estoy más cómodo apostando y encontrando muchas apuestas con valor al tiro de esquina y como ven, la cuota media es de 1,90 todas las cuotas han estado en el rango que mueve los 1,80 hasta 2,05 más o menos por eso sale esa media de 1,90 ¿qué significa esto? que en muchísimos partidos la cuota debería estar puesta a lo mejor a 1,60, a 1,70, a 1,75 pero en cambio la casa de apuestas pone esa cuota a 1,90 y ahí esos 15 o 20 céntimos de diferencia son los que nos van a hacer ganar dinero a largo plazo porque cuando tú haces una apuesta y buscas el valor en las apuestas deportivas es un proyecto a largo plazo y te soy sincero, aunque hubiese salido mal el mes y los números fueran en rojo, yo estaría tranquilo porque sé que los resultados van a llegar a largo plazo porque de eso se trata a las apuestas de valor y si no entiendes muy bien de qué estoy hablando bueno, puedes buscar muchos videos que hay por ahí en YouTube yo nunca lo quise hacer porque creo que es un contenido que está más que repetido todos los creadores hicieron ya videos sobre el valor y yo no quería hacer un video eso que ya está más que repetido en la plataforma de YouTube así que esa es la clave de todo esto yo no soy como otros tipsters que apuestan hay otros compañeros que tienen canales de YouTube que te mandan apuestas y ellos se jactan a lo mejor de acertar 10 de 11 o 18 de 19 apuestas pero claro, es diferente ellos buscan y ellos van a la probabilidad entonces tienen un alto porcentaje de acierto eso lo tienen que tener en cuenta porque ellos se la juegan al acierto y yo no me juego tanto al acierto de las apuestas sino que me aprovecho de esas cuotas mal puestas o esas cuotas que no están ajustadas como deberían estar entonces cada vez que ganemos una apuesta de esas esa diferencia de cuota me van a permitir salvar el dinero de las apuestas que yo pierda entonces bueno, tienes que tener en cuenta que el porcentaje de acierto mío es del 56% es de un poco más de la mitad y como te digo, no tengo un porcentaje de acierto tan alto como otros y así que bueno, tendrás que estar preparado a lo mejor en algún mes para un 50-50 pero bueno, también aquí hay un 10% de apuestas nula que eso me ha ayudado a que bajara bastante el porcentaje de apuestas perdidas que como te digo, es solo un 34% y ojalá estos números los pueda mantener aunque soy consciente de que va a ser complicado pero bueno, me parecen unos números más que correctos 100% en fútbol apuesto las apuestas perdón, las casas de apuestas más utilizadas 91% B365 9% Pinnacle con cualquiera de las dos vas a poder hacer las apuestas o sea, es vital tener B365 pero bueno, si no, tienes otras opciones como Pinnacle tienes 1XBet o las casas de apuestas que tengas disponibles en tu país tienes que a lo mejor mirar pero bueno, supongo que todos tendremos acceso a una o a la otra las últimas 10 apuestas vamos a ver cómo van bueno, se han perdido 4 se acertaron 6 Profit Chart nada, esto no hay apenas muestra puede ser el primer mes y bueno, el precio es de 30 euros yo empecé con 25 pero bueno, aumenté a 30 porque veo que está dando resultado y el precio es algo que va a ir variando muchísimo lógicamente cuando tenga un mes en rojo el precio bajará y cuando un mes vaya bien el precio subirá un poco como ha sido en este caso que subió de 25 a 30 euros si tú te quieres aprovechar de un precio barato pues deberías deberías entrar ahora a mi servicio pero ¿qué pasa? yo tampoco te lo recomiendo porque yo mismo cuando he analizado a otros Blogavet siempre analicé una muestra mínima de 200 apuestas y bueno, recién llevo 100 así que considero que es una muestra muy pequeña para entrar así que para nada te estoy recomendando entrar simplemente eso, que el precio va a ir variando no va a ser siempre el mismo digo porque a lo mejor vas a ver este video dentro de 3 meses y seguramente el precio no coincida aquí vamos a ver los últimos picks ya resueltos y como te digo son over y under de corner porque también ha puesto al under aquí está el over 9 corner de un partido de la liga croata la Premier League over 10 con 5 corner esta se perdió bueno, se perdió por una 10 corner fue over 10 con 5 era lo que había puesto bueno, otra apuesta perdida aquí esto es de México y aquí bueno, distintas apuestas aquí tenemos también una de la liga portuguesa over 10 con 5 también perdida esta se perdió por lejos porque solo hubo 6 corners bueno, aquí tienes todo bueno, es fácil entras en el archivo de picks y puedes ver todas las apuestas que yo hice hasta el momento todas verificadas por Blogavet como pone aquí arriba 100% de los picks verificados así que bueno vamos a ir ahora a las estadísticas como te digo bueno, solo fútbol categorías a ver cuál fue la liga que yo más aposté hasta el momento bueno, el fútbol femenino ha sido en lo que más aposté y curiosamente estoy negativo con un 46% de apuestas ganadas pero ha sido el mercado en el que más aposté pero claro, el global femenino de todo el mundo al completo entonces claro en el masculino sí que te lo divide por países y vemos que los países donde más apuesta hice fue en Argentina en Turquía en la Premier League inglesa en México bueno, como ves al apostar en la Premier League también manejo tanto mercados líquidos como no líquidos intento que sea eso mezclado y no es que yo elija uno u otro sino que donde yo vea que la cuota tenga más valor pues ahí voy a ir por eso ves que el listado es bastante largo porque aposté a bastante liga vamos a ver cuál es la que me ha dado más beneficio hasta ahora es la liga de Argelia pero claro solo con una apuesta bueno una apuesta cuota 204 no cuenta Colombia dos apuestas claro es lógico que los países en los que menos apuestes si la apuesta se saldó en verde claro es normal que el beneficio sea mucho mayor claro es una muestra tan pequeña que es una tontería mirar este apartado por lo menos de momento tipo de pick single no hago ningún directo y esto es algo muy importante porque ustedes saben que Blogabet últimamente bueno hay bastante problema con tipster que se aprovechan de un error de Blogabet para meter picks en live y que todos se salden en verde y por ejemplo meter un pick de un gol que se convierta al gol y después mandar la apuesta para bueno digamos que haciendo trampa esto lo descubrí gracias a Redcard Tips el tipster que bueno él se ha tomado la molestia de desenmascarar a estos tramposos así que yo no voy a hacer ninguna apuesta en directo por lo cual ves que las apuestas son totalmente legales no hay ningún tipo de trampa y más allá de eso tampoco es un mercado en live que a mí me guste ustedes saben que yo entreno trabajo no tengo mucho tiempo disponible por lo cual prefiero hacer las apuestas prepartido Stake solamente manejo estos tres Stake 1 2 y 3 así que es muy fácil no quise manejar cantidades grandes como Stake 10 que obviamente me iba a dar más unidades ganadas aquí en el apartado total pero bueno es un engañabobo y aparte lo de Stake 10 suena a tipster vendehumo de Telegram así que bueno utilicé los rangos más bajos el 1 y el 2 y el 3 el 3 es cuando supuestamente tengo más confianza en esas apuestas que bueno curiosamente puedes ver que solamente hubieron dos Stake 3 y se fallaron los dos así que como ves no hay nada seguro pero bueno había alta probabilidad de que salieran esos picks pero bueno la suerte estuvo del otro lado sin embargo muy bien el Stake 2 aquí ves que me ha dado un beneficio del 14% lo mismo que mi perfil en general y en el Stake 1 incluso mucho más las apuestas más moderadas son las que me han dado más beneficio con un 28% de yield así que está muy bien más de la mitad de las apuestas fueron a Stake 1 42 fueron a Stake 2 y solamente 2 como te digo a Stake 3 así que más que nada manejo el Stake 1 y el Stake 2 por eso es que como mirábamos antes vamos a ir ahora otra vez perdón me di mal aquí al dashboard al lado de la cuota media de 1.90 ves que el Stake medio es de 1.46 y es por eso porque he utilizado Stake 1 y Stake 2 esto es lo que dice que si tú por ejemplo las unidades ganadas 19 bueno son 20 reales 20 lo divides entre el Stake medio vamos a hacer 20 entre 1.46 20 dividido 1.46 te da redondeando serían 14 14 unidades reales serían si bien aquí pone 19 de profit claro el Stake medio al ser de 1.46 son 14 unidades reales lo cual está muy pero que muy bien porque obviamente si tú me hubieses asignado 10 euros a cada unidad bueno hubieses ganado 140 euros y por ende si fuera de 100 euros 1.400 euros pero bueno en el primer mes nadie va a meter 100 euros a la apuesta de un tipster de conocido eso está claro es simplemente a modo de ejemplo para que veas que con solamente 10 euros por apuesta hubieses obtenido 140 euros de beneficio y si le restas los 25 euros que valió el primer mes te hubiese quedado más de 100 euros de beneficio solamente con mi servicio que obviamente luego podrás empastar con otros servicios o simplemente usar el mío eso bueno según cada uno ya visto el apartado de Stake bueno lo que te digo lo que te comentaba de la casa de apuestas B365 Pinacle son las que uso pero bueno en Blogabet no me sale Sportium no me sale 1xbet hay un montón de casas de apuestas en las cuales puedes efectuar los pronósticos sin problema rango de apuestas bueno solamente 2 vamos a ver el que me dio más beneficio lo ordeno por beneficio y curiosamente ha sido el rango de arriba de 2 para que vean que son cuotas altas pero que se pueden ganar en el rango de 2 2.99 30 apuestas un 57% de apuestas ganada y un 22% de beneficio está muy pero que muy bien y en el rango menor el de 1.50 a 1.99 tenemos un 12% de beneficio lo cual también está muy bien pero curiosamente he tenido más beneficio con las cuotas altas que con las bajas por eso también me gusta apostar a este tipo de cuotas porque no me siento cómodo en las cuotas de 1.50 1.70 porque hay que tener un mayor número de acierto en el cambio en este rango de 1.80 2 2.05 2.10 ahí puedo incluso fallar casi la mitad de las apuestas y aún así salir en positivo y yo sé que a ustedes son cuotas que les gusta mucho también horas del día bueno esto según según como tenga planeada la semana que son todas diferentes para mí bueno entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía de España lancé la mitad de las apuestas pero bueno ha ido variando y esto cambiará no es que yo haga las apuestas durante una hora únicamente sino que durante el día puedo ir haciendo alguna que otra y vamos ahora a horas del evento vamos a ver la mayoría de las apuestas bueno 28 o sea las hice a falta de 6 o 12 horas para el evento y esto es muy importante porque ustedes en el grupo que tenemos de Telegram me han preguntado esto si no estás en el grupo de Telegram donde comentamos cosas que tengan que ver con las apuestas deportivas en general me gustaría que entraras te lo voy a dejar en la descripción del video bueno ahí claro un amigo de Latinoamérica obviamente a sabiendas de que yo vivo en España y que hay una diferencia un desfase horario me preguntaba por miedo a no llegar a las apuestas porque hay otras plataformas que tienen tipster que únicamente por ejemplo tiran los pics de madrugadas y yo no puedo llegar a ellos porque estoy durmiendo y así bueno a todos nos pasa entonces intento tirar las apuestas con bastante antelación y aquí puedes verlo que entre 6 y 12 horas de antelación para que puedas hacer la apuesta tranquilamente y no tengas ningún tipo de problema y después de ese rango el más utilizado son entre 3 y 6 horas antes del evento así que está muy bien solamente hay 13 de las 100 apuestas que la hice a falta de 1 o 3 horas al evento así que está muy bien vas a tener tiempo para hacerla y lo mejor es que las cuotas no bajan las cuotas no bajan así que tranquilamente vas a poder hacerla 2, 3 o 4 horas después de que llegue porque no te va a bajar la cuota no tengo el poder como para hacerla bajar porque recién estoy empezando así que bueno para mí también es prioritario que tú como apostador llegues a ese tipo de cuotas y bueno nada el histórico obviamente de un mes 99 apuestas bueno es lo mismo que está arriba nada más que ahora aquí va a estar desglosado mes a mes con la cuota media de ese mes el stake de ese mes bueno en general así que bueno vamos a ver otra vez las apuestas pasadas no he tenido ningún suscriptor hasta ahora lógicamente sí que hubo una persona que me pagó un pic en concreto porque Logavet te da la posibilidad de pagar los pics de manera individual y hubo uno que me pagó una apuesta individual he recibido un euro y algo y bueno es curioso que la primera vez que recibo dinero en esto haya sido por un pic individual sí que al principio tenía la opción de utilizar una semana gratis pero bueno lo quité porque no me di cuenta al hacer lo que había quedado y hubo una persona que usó mi perfil mis pics gratis por una semana y dónde está a ver vamos a verlo a ver si puedo ir así ya no te lo cuento y directamente te lo muestro subscriber activo aquí esta persona por ejemplo entró una semana hizo 33 apuestas y miren con un profit de más 10 unidades y yo pensé que esta persona después de haber ganado tanto en solo una semana el servicio funcionó muy bien esa semana dije bueno esta persona me va a pagar el servicio y él el ha malagradecido este no me pagó nada cogió esas 10 unidades y se fue entonces me dio tanta bronca que después dije no lo quito porque no me gusta se aprovecharon del trabajo de uno y al final nada no pasó nada a ver yo no vivo de esto como si nadie se suscribe simplemente lo hago para responder a la pregunta que te hice en el video pasado de vamos a ver si cualquiera puede ser tipster en las apuestas deportivas antes yo pensaba que no y ahora después de unos años de experiencia yo creo que sí así que bueno estoy haciendo la prueba me gustaría saber tu opinión qué te parece mi perfil si te sorprende el mercado en el que apuesto en el de corners qué te han parecido estos números si crees que en el segundo mes va a salir todo mal y irá negativo o si piensas que voy a seguir en la misma línea y bueno seguiré en números verdes así que bueno espero que se arma un lindo debate ahí abajo así que espero tu comentario y muchas gracias por estar ahí nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!